Me voy del Valle de Punilla, me voy con él, el movilero del agua salada, me voy con él, el delfín que no tiene fin, señoras y señores, Martín Ávila, desde el mar de Anzenusa. ¡Qué lindo! ¡Un flamengo! ¡Rosado! ¡Hola, Chelito! ¡Hola, equipo! ¿Cómo están? Buen día para todos. ¿Cómo están allá en el estudio? Acá, frejita mañana, pero está empezando a salir el sol y está empezando a calentar. ¡Epa, epa, epa! ¡Apa la papa! ¡Apa la papa, la papa, la papa! Está tranquila, mira, al verte salir al aire, la productora que va del programa Contá Conmigo, que es el programa siguiente, se pone muy tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué se pone tranquila? Porque está saliendo al aire, porque el programa Contá Conmigo, que es el que nos sigue, el del turco Genesir, va a hacer el programa, va a transmitir desde Anzenusa, desde Mar Chiquita, ¿dónde va a estar? En el hotel Anzenusa. Estamos en el hotel Anzenusa, el casino y el spa, acá estuvimos hospedados con toda la delegación de Canal C. Anoche pasamos una excelente noche, algunos se animaron a jugar alguna que otra fichita ahí en el casino. Pero la verdad es que tranquilísimo. ¿Desde anoche, desde ayer a la tarde estás ahí? Sí, ayer a la tarde llegamos, empezamos en el Club Náutico, donde ya se está desarrollando este campeonato argentino de Optimis. El Optimis es un barquito a vela, que es la categoría, como para que tengan en referencia, las inferiores de los navegantes. Porque empiezan desde muy pequeños, desde los 6 años hasta los 15 años, navegando en esta categoría, que es la categoría principiante, por supuesto. Las más chiquititas, los de 6 años, los mojarritas, como les dicen, son los más chiquititos. Y ya los de 15 años, los más grandes, que a partir de los 15 años ya saltan a otras categorías, como el Leiser, el J-24 o el J-20. Por eso es importantísimo esta carrera, esta competencia, este argentino es la tercera fecha, porque además los clasifica a torneos internacionales. Y este argentino tiene la particularidad de ser la primera vez aquí en Mar Chiquita, pero también de que vinieron timoneles desde Chile y Paraguay. O sea que se está transformando en un torneo internacional. Ahora Martín, anoche tendrías que haber hecho, no sé, ¿no le hiciste la visita nocturna al Hotel Viena? Estuvimos preguntando, yo ya la había hecho en otra oportunidad. Porque hay fantasmas, viste, ahí hay un fantasma importante. Claro, claro. En una época, ya hace varios años, vinieron desde un reconocido canal internacional de documentales a hacer los cazafantasmas. Bueno, nosotros estuvimos presentes ya hace algún tiempo y la verdad es que hay momentos en ese recorrido que... Daniela. Es el cuiki, cuiki, ¿no? Sí, claramente. Bueno, escúcheme una cosa, si me acaban de decir, me acaban de confirmar. Cuatro tazas de café se tomó. El señor se acaba de tomar. No, no, el señor... El que se tomó... Te voy a decir una aclaración, Chelo. El que se tomó cuatro barra cinco, taza de café, media luna, alfajorcito, de huevo, revuelto, todo. El señor director del canal... Escúchenme una cosa, Chico. José Ayaza. Escúchenme una cosa, a vos y a José, les digo a los dos, por favor, les digo a los dos, pórtense bien. Se los pido por el amor, háganos quedar bien. Van a un hotel con desayuno libre, con desayuno bufete. Se aprovechan. Y empiezan a comer cosas que ustedes no están acostumbrados a comer. Anoche antes de la cena, perdón, hicimos una visita al spa. Estuvimos tirados en la piletita, en un ratito. Después cenamos y posteriormente, como te decía, algunos, particularmente, se animaron a postar un par de fichitas acá en el casino. Escúchame una cosa, y en el spa había burbujas, digo, había jacuzzi y todo eso, ¿estaban los dos juntos con José? Con el dueño del canal. Somos cuatro la delegación de acá del canal C, ¿no? Ok, ok. José Ayaza, Mateo Ayaza, Luis el técnico y quien les habla. Dice acá José, se está defendiendo. José Ayaza dice, hola chicos, no le crean, yo ya no desayuno. Dice que ya directamente, ni desayuno, pasa de largo, se desayuno intermitente, José Ayaza. Acá lo tengo, acá lo tengo al director del canal, José Ayaza. Después, José, por favor, tío, tómeme de perfil. Vamos a poner cinco tazas de café. Los huevos, los alfajorcitos. Un lugar, no es de Córdoba esto. Soñado el lugar. Es muy lindo. Después voy a esperar a Martín, que haga un paneo. Yo tengo el micrófono y vos haces un paneo. Bueno. Haga la crónica. Miren lo que es la zona de la pileta. Qué hermoso. Vamos a dar vueltas. No, sí, una locura. Qué locura. Una hermosa. Sí, es hermosa. Che, qué ganas de estar ahí. La zona de la pileta, espectacular. Los quinchitos. No sé si se alcanza a ver, allá al fondo, están los flamencos rosados. Sí. Detrás del cubo de cemento y de la parte redonda, hay 40, 50 flamencos rosados. Después, bueno, los típicos, los palos que quedaron de la inundación, ¿no? Sí. Los árboles secos, quemados, que, bueno, quedaron posteriormente de la inundación. Ahí los vemos. Pero la verdad es que también tuvimos el privilegio de amanecer con un ventanal que daba hacia la laguna. Y ver el amanecer hacia ahí fue un privilegio que nos da en esta ocasión, Mar Chiquita. Martín, no sé si José nos está escuchando, pero les recomiendo que hagan el paseo, si está habilitado, el paseo en Gomón, porque pueden ver todo Miramar desde la laguna y van a pasar por lugares que han estado bajo el agua o que están bajo el agua realmente y van a llegar a la desembocadura del río Segundo, donde se ven los flamencos. Pero la verdad que es muy hermoso el paseo en Gomón. Sí, en esta oportunidad, en este fin de semana, no está habilitado ese paseo por este, por justamente, por este campeonato argentino de Optimiz que se está desarrollando. Pero sí, lo hice en alguna otra oportunidad y la verdad es que las vistas que tiene y el recorrido histórico que hacen es absolutamente bellísimo. Altamente recomendable para poder hacer, ¿no? Sí, claro. Bueno, escúchenme una cosa. Se me portan bien que está yendo el turco para allá. ¿Qué van a hacer? ¿Vas a estar vos? ¿El turco va a estar acá? ¿Está conmigo o va a estar ahí? Sí, sí, sí. El turco va a estar ahí en el piso y yo voy a estar desde aquí informando, haciendo todo este especial para Canal C y conta conmigo. Hermoso, 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 hermoso. Martillo, querido, me encantó. Mándale un saludo muy grande a José, a Matillo, a toda la gente y a toda la banda que está allí en Mar del Cenusa, representándonos y muy bien como lo está haciendo. Usted cuídese, no coma tanto, se lo pido por el amor de Dios. No, 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 yo estoy cuidando, bajando, bajando algunos kilos. Sí, te estás cuidando de no manchar la ropa cuando te meten el segundo plato de sopa, claramente. Bueno, escúchenme una cosa. Le mando un beso grande y un abrazo grande y como siempre un gustazo que esté con nosotros. Un abrazo, Chelito. Saludos a todos.